lote número 11 son cuatro machos de levante el peso total para ellos es de 830 kilos peso por medio para cada uno de 208 kilos procedentes de cimitarra la base es de 7500 pesos por kilo pesados a las 9 y 23 de la mañana lote número 11 son cuatro machos de levante